Y con el ritmo original de la fuerza joven Supercumbia Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tu y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser el confidente Y saber por dentro quien eres tu Un tatuaje vivo Inregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tu y yo al hacer el amor Corre en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Siénteme Aquí leí de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tu y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tu y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna 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 Así, así Y hasta el estudio de producción de espinera Bózala, así de sonido Bózala, así de sonido Ahora, así de sonido Yo no te pido la luna El momento Rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tu y yo al hacer el amor No te pido la luna Antena, así, así Y hasta el estudio de producción de espinera ¡Gózala! ¡Así de sonido!